De luto, miles de personas han participado este jueves en la bautizada como marcha fúnebre, una manifestación convocada en Madrid contra los presupuestos que ha aprobado el Congreso, los más austeros en la historia de la democracia española. Los planes del gobierno pasan por meter la tijera hasta reducir el déficit a un 4,5% del PIB. La coordinadora 25S vaticina a un negro futuro para el país. Hasta que esto estalle, porque naturalmente va a estallar. Ha estallado en Grecia, está estallando en Italia, en Portugal también al mismo tiempo y cuando Alemania se dé cuenta de que también ellos están en crisis, estallará en toda Europa. La marcha concluyó frente a la Cámara Baja, donde horas antes se habían votado y aprobado los recortes. Las medidas adoptadas por el gobierno pretenden ahorrarle al Estado 39.000 millones de euros.